Para aquellos que han visto cualquier de mis videos, quiero que ustedes sepan que porque de las siguientes series de videos que fueron filmadas en mi casa, los siguientes videos serán en español con subtítulos en inglés, y espero que les guste. Mi ciudad natal se caracteriza por un clima árido marcado por fuentes, vientos y vastos paisajes desérticos. A lo largo de los años, Comodoro Reavia se ha convertido en un importante centro de exploración de petróleo y gas, haciendo contribuciones vitales al panorama energético de Argentina. El viaje desde mi ciudad natal hasta Varsovia, Polonia, donde he estado viviendo y trabajando, abarca aproximadamente 13.744 kilómetros. Sirve como un conmovedor recordatorio de las vastas diferencias geográficas y culturales entre estos dos lugares, que resume el extenso viaje que he emprendido desde los paisajes costeros de la Argentina hasta el corazón de Europa. Al bajar del autobús en Comodoro Reavia, el aroma del mar y el familiar viento patagónico me dan la bienvenida después de tantos años. La ciudad ha cambiado, crecido y evolucionado, pero la esencia de mi ciudad natal permanece incrustada en sus paisajes. Los recuerdos me inundan mientras navego por las calles. Cada esquina desencadena una cascada de nostalgia. La primera visita a casa después de 12 años es una poderosa mezcla de emociones. Un reencuentro muy esperado con el lugar que marcó mis primeros años. Las calles y los lugares emblemáticos desencadenan una corriente de recuerdos. Los vientos polvorientos que barran el vasto paisaje patagónico se sienten como un cálido abrazo que me dan la bienvenida al lugar donde aprendí sobre la vida por primera vez. Los recuerdos regresan de amigos, familiares y el encanto único de una pequeña ciudad enclavada entre el mar y el desierto. Al caminar por los barrios encuentro consuelo en los puntos de referencia que no han cambiado, como la icónica Plaza San Martín y las vistas panorámicas de la costa. Los cafés y restaurantes locales resonan con las risas y las conversaciones de mi pasado, contándome con una época en la que todo era más simple, pero lleno de la promesa del futuro. Los parques donde jugaba cuando era niño, las tiendas donde pasaba el rato y las playas de piedra donde sentí el mar por primera vez. La ciudad guarda la huella de mi pasado y regresar es como entrar a una cápsula de tiempo. Si bien los elementos centrales de la ciudad todavía eran reconocibles, los cambios sutiles en la arquitectura, el surgimiento de nuevos establecimientos y la modernización general pintaron una imagen de progreso. Es un testimonio de la naturaleza dinámica del desarrollo urbano, un marcado contraste con la ciudad congelada en mis recuerdos. Mientras caminaba por las calles familiares, me di cuenta que los puntos de referencia que alguna vez fueron familiares se habían transformado, casi adquiriendo una nueva identidad. El sentimiento de nostalgia se mezcló con una sensación de desapego. El lugar que alguna vez me pareció una extensión de mí ahora parecía un cuadro de momentos congelados en el tiempo. Las calles que alguna vez estuvieron impresas con los pasos de mi juventud ahora cuentan historias del tiempo pasado. Reconectándome con los viejos amigos y familiares se convierte en un viaje en el tiempo, poniéndome al día con los capítulos de la vida que se desarrollaron mientras estuve fuera. Cada conversación es un testimonio de la resiliencia de las relaciones, que trascienden la distancia física y el paso de los años. La alegría de compartir historias y experiencias crea una sensación de continuidad, tejiendo el tapiz de mi vida desde Buenos Aires hasta Polonia y de regreso a Comodoro. Al visitar los lugares que tuvieron importancia en mis primeros años, me doy cuenta del profundo impacto que mi ciudad natal ha tenido en la configuración de quién soy yo. Hoy, la desconexión entre mis recuerdos y la realidad presente enfatizó la naturaleza transitoria de la vida. Las calles que alguna vez resonaron con mis risas y pasos ahora estaban llenas del ajetreo de una ciudad que había avanzado sin esperar. Ser extranjero viviendo en Europa y al mismo tiempo extranjero en tu propia tierra es una experiencia única y compleja. En Europa, uno a menudo enfrenta los desafíos de adaptarse a una nueva cultura, idioma y forma de vida. La distancia entre los paisajes familiares de Comodoro Rivadavia en Argentina y el ambiente cosmopolita de Varsovia en Polonia simboliza un profundo viaje de crecimiento personal y adaptación. En Europa, hay una danza constante entre abrazar el encanto de la novedad y lidiar con la inevitable nostalgia por la calidez de la propia patria. La diversidad cultural y la profundidad histórica de Europa ofrecen un rico tapiz de experiencias, pero también subrayan la sensación de ser un outsider, de ser un lobo solitario, marcado para siempre por un origen diferente. Por otro lado, regresar a las raíces en Comodoro Rivadavia me revelan los cambios que el tiempo ha tallado en los contornos familiares del hogar. La ciudad, como uno mismo, ha evolucionado y la conexión que alguna vez fue íntima se siente alterada. Esta doble existencia como extranjero, tanto en el extranjero como en la propia patria, pinta un cuadro matizado de identidad. Es una intrincada mezcla de nostalgia, adaptación y la búsqueda perpetua de un sentido de pertenencia. En definitiva, ser extranjero en Europa o en tu propia tierra es un viaje multifacético de autodescubrimiento. Implica aprender a aceptar el cambio, encontrar puntos en común entre lo viejo y lo nuevo y reconocer que la identidad es un concepto fluido moldeado por las intersecciones del tiempo, la distancia y la evolución personal. La experiencia subraya la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de tejer un tapiz de pertenencia que trasciende fronteras y abraza la riqueza de diversas experiencias. Si bien la ciudad ocupa un lugar especial en mi corazón, los cambios subrayan la inevitabilidad de la evolución personal y la fluidez de nuestro sentido de pertenencia. Esta comprensión, aunque algo melancólica, es liberadora y significa que mi viaje me ha llevado mucho más allá de los límites de Comodoro-Rio d'Avia. La transformación de la ciudad se convirtió en una metáfora de mi propio crecimiento y apreciar la belleza de las perspectivas de esa evolución. Siento un nuevo aprecio por el papel que jugó mi ciudad natal en la configuración de mi fundación. Si bien es posible que ya no pertenezca de la misma manera, la ciudad sigue siendo parte de mi narrativa. Un capítulo que contribuyó a ser la persona en la que me he convertido. Con una mezcla de gratitud y aceptación, llevo conmigo los cambios de Comodoro-Rio d'Avia. Reconociendo que el hogar, en definitiva, es un concepto fluido que se extiende mucho más allá de los confines físicos de un lugar. Irme trae una mezcla de gratitud por las raíces que me cimentan y anticipación por los nuevos capítulos que esperan desarrollarse. Mientras emprendo la exploración de más horizontes, llevo conmigo el espíritu de mi ciudad natal. Un hilo resistente que conecta el pasado, el presente y el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!